¡Gracias! 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 Bueno, Lucía presta goetear las 6, Lucía! ¿Y ocurre niña? ¡Viva su cuba! ¡Viva! ¡Viva su cuba la ¡Opa, Mayalen! ¡Vamos! 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 Con el amor que te di, ahora pasa por mi calle y no te acuerdas de mí, después se viene a quedarte con el amor que te di. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!